Entre ya todas las flores Alegido la amapola Y yo le cojo mis dolores, dolores Lolita Lola Y yo, y yo cojo mis dolores, que la flor más perfumada Dolores, dolores Lolita Lola A los chicos de mi cara, le voy un po' no un chalao Por no ver la cosa rara, de que es niña tu chalao Por no, por no ver la cosa rara Que se, que es niña tu chalao Que te, que te esputano disparao Porom pom pom, porom pom 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 Porom porom pom 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 peron Porom porom pom 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 Poro pom pom, poro pom poro pompero Poro pom poro pompero Poro pom poro pom pom El canteto de tu hermano Que no me venga con leyes Si pa ya yo soy gitano Y llevo sangro de reyes Que pa, que pa yo yo soy gitano Que llevo sangro de reyes Que la palma de la mano Poro pom pom, poro pom poro pompero Poro pom poro pompero Poro pom poro pom pom Poro pom pom poro pompero Poro pom poro pompero Poro pom poro pom 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 Perderá la hoja, perderá la perra, debajo del puente Retumba, retumba, retumba Uh, 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 wow Porom, pom, 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 pom Gracias.